buenas amigos que tal como estamos vamos a grabar un nuevo vídeo en mi bicicleta y el pueblo sea salud de la reina cual pienso que puede tener bastante contenido para subir un vídeo páginas de lo que vamos a estar viendo en salud de la reina como por ejemplo el campo no sería campo sería más bien un tipo estadio así que amigos nos vemos arriba bueno amigos estamos aquí arriba ya en el pueblo vamos a ver si podemos hacer unas cuantas y 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 Gracias por ver el video. 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 Disfrutar de la agua rica, saludable, no muy limpia, pero sí saludable ya que te refresca el alma, el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.